Producciones El Pollo presenta... El estomate y ella zanahoria Tenían una serie con cinco temporadas La serie era una mierda y los han llevado a juicio Si no logran ganar, los van a cancelar Tomate y zanahoria El juicio final Parte 1. Acusaciones Damas y Vegetales Da comienzo el juicio contra Tomate y zanahoria Esto es absurdo, o sea, lo más absurdo que nos ha ocurrido ¿Quién iba a gastar su tiempo en intentar cancelar una serie que casi nadie conoce? Tomate y zanahoria Se os acusa de ser, y cito textualmente Una pedazo de mierda de serie ¿Cómo os declaráis? ¡Inocentes! ¡Culpables! Digo, inocentes, inocentes Me he confundido ¡Que la acusación presente sus pruebas! Prueba A La serie es mala a rabiar Hacen como que explican chistes, pero eso no son chistes Son frases normales sin gracia ¡Pongan el vídeo! ¿Por qué la gallina cruzó la carretera? Para llegar al otro lado ¿Cuál es el instrumento musical favorito de una patata? ¡La flauta travesera! ¿Qué es verde y huele a pintura? Hmm... ¿Pintura verde? ¡Sí! ¿Veis? Hacen como que tiene gracia, pero no tiene gracia Ese es el punto La gracia está en que no hace gracia Juega con las expectativas del público Al empezar piensas que acabará de una manera icónica Y al final te encuentras con nada Lo gracioso es el hecho de ocurrir algo esperado que no te esperabas Porque esperabas algo inesperado Es un humor de alto IQ, no lo entenderías Prueba B La personalidad de los protagonistas es muy insufrible Tomate es un egocéntrico inmaduro que todo lo que dice y hace son puras estupideces absurdas sin sentido Es como un crío pequeño que intenta llamar la atención Eh, mira Zanahoria, voy a hacer la voltereta hacia atrás Tomate, ahora no es el momento ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¿Lo habéis visto, eh? ¿Lo habéis visto? Y Zanahoria parece responsable y correcta, pero siempre se deja manipular por Tomate Y le acaba siguiendo el rollo haciendo las mismas estupideces que él Es como si no pensara por sí misma Cualquier cosa que le dicen se la cree Es muy influenciable ¡Eh! ¡Yo no soy influenciable! En realidad sí que lo eres Sí, supongo que tienes razón Prueba C La serie está llena de errores Pongan el vídeo Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Hace frío ¿Veis? Aquí, detrás de la fecha Este relieve está mal hecho Le faltan los extremos y parece una sombra Pues todos los títulos de las primeras cuatro temporadas están así ¿Qué pretenden? ¿Que ese trozo de madera esté flotando por arte de magia? Simplemente no tiene sentido ¿Esto es en serio? Siguiente Mirad aquí ¿Qué es este resplandor? Eso debería estar arriba del mueble No ahí en medio ¡Así queda cortado! Siguiente Tranquila, que soy yo Ahí, pausa Mirad esto, pero mirad esto Esta raya de aquí es la boca cerrada Pero también está abierta ¿Dos bocas a la vez? ¿En superposición? ¿Como si fuera cuántico o algo? Jeje, mira zanahoria Soy cuántico No, no lo eres Siguiente Siguiente ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Qué nota es esta? Claramente ahí está tocando la tecla sí Pero mirad lo que suena Está sonando un re Claramente el acorde que se oye en la canción es un sol mayor Pero ahí zanahoria está tocando un acorde de mi menor ¿Cómo coj*** se explica esto? ¿Es una especie de teclado mágico o está desafinado? No puede estar desafinado porque las otras teclas sí que son correctas ¡Entonces no tiene sentido! ¿Tocaste mal las teclas? ¿Entonces cómo es que sonaron bien? Yo... eh... no tengo ni idea Si es que, lo que yo decía, esta serie no tiene ningún sentido Siguiente Desde aquí... hacemos zoom... hasta la nevera ¡Listo! Buah, buah, de mal en peor Mirad, mirad ¡El reloj no tiene sombra! ¡Pero todo lo demás sí! ¿Desde cuándo la luz es selectiva? Pero lo peor de todo es que luego en este mismo episodio cuando exportan esta grabación se ve así O sea, ahora sí que tiene sombra ¿Cómo se la han puesto? ¿Tú hiciste esa grabación? ¿Cómo hiciste eso? Yo qué sé Siguiente Desde dentro el tiempo se percibe con movimiento Pero desde fuera tiempo y espacio son lo mismo ¿Pero estáis viendo esto? ¿Por qué se buguea la galaxia? Eso fue un error de render, no debía quedar así La animación estaba bien hecha, pero al exportarla After Effects hizo lo que le dio la gana Igualmente, no debía quedar así Ya, pero ese render tardó 11 horas y no iba a repetirlo Pues eso, que está mal Siguiente Siguiente Otra sombra que falta Ahí, ahí, debajo del coche ¿Cómo llega ahí la luz, eh? Si tiene sombra hasta el buzón, ¿por qué no la tiene el coche? Si es lo que digo, esto no tiene sentido Está mal hecho Y podría seguir, pero ya veis por dónde voy Pero esos son errores insignificantes, seguro que nadie se fijó en esas chiquilladas ¡Yo me fijé! ¡Y me sangraron los ojos! Figuradamente, claro Bien, por ahora los cargos contra tomate y zanahoria son Muestreo de humor nocivo en primer grado, escándalo público y fraude contra la lógica ¿Pero qué dice? ¡Se está inventando los nombres para sonar más técnico! ¡Nos intenta confundir con argot culto! Si han acabado las acusaciones, podemos pasar a interrogar a los testigos Interrogaremos a todos los personajes relevantes que han aparecido en esta serie Pero eso será... En el siguiente episodio ¡Continuará! 23 episodios antes Bien Después de cuatro semanas seguidas durmiendo menos de cinco horas al día Trabajando dieciséis horas diarias chutándome cafeína para mantenerme despierto Habiendo estado cuarenta y cuatro horas seguidas sin dormir Y tras once horas de renderizado Por fin... He terminado la creación más épica de todas mis creaciones El especial de tomate y zanahoria episodio 42 El sentido de la vida Y ahora... Veamos cómo ha quedado Especial de tomate y zanahoria Episodio número 42 El sentido de la vida El presente y el futuro del universo está todo aquí En una eternidad infinita Desde dentro... El tiempo se percibe con movimiento Pero desde fuera, tiempo y espacio son lo mismo ¡Nooo! ¡Se ha bugueado la galaxia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!